Una campaña de captación de fondos en línea, impulsada por la Comisión Europea, recaudó 8 mil millones de dólares para financiar el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció Logramos 7 mil 400 millones de euros, es decir, 8 mil millones de dólares. Una vez obtenida la vacuna, esta debe convertirse en un bien público y al alcance de todas las personas. Estados Unidos declinó adherirse el proyecto y México se incorpora a la coalición para la preparación y la innovación para las pandemias para apoyar el desarrollo del antiviral.